Vamos con una nota importante en el ámbito de la salud. El CORE aprueba recursos para la adquisición del terreno del nuevo hospital para Ancud. El Consejo Regional de los Lagos, mediante la Comisión Social, precedida por Claudio Yarzún, representante de Chiloé en el organismo, aprobó finalmente los recursos necesarios para la adquisición del terreno donde se emplazará el nuevo hospital de Ancud. Iniciativa que fue presentada por el Servicio de Salud Chiloé y que forma parte del Plan de Mejoramiento de la Salud del Archipiélago. Son 250 millones de pesos, los que permitirán la compra de una superficie de 7 hectáreas emplazadas en el sector de Altos de Caracoles, donde se instalará el nuevo centro asistencial, que contará con más de 100 camas y una superficie de 19.000 metros cuadrados. Nosotros aprobamos una grosa presupuestaria como provincia de Chiloé, aproximadamente de 700 millones de pesos para la normalización de los terrenos de la comuna de Ancud, de Cachao, de Keilen y de Quillón. Y los primeros terrenos que tuvieron la capacidad de poder sacar el diseño, el servicio de salud, fue el proyecto de Ancud. En consecuencia, ayer el intendente colocó en tabla para presentación esta compra de terrenos por un valor de 250 millones de pesos. Y como Comisión Social, como habíamos visto, este terreno también, y la Comisión Provincial Chiloé también está interesante en que esto salga rápido. Ayer solicitamos sobre tabla la aprobación de estos proyectos y hubo una animidad de todos los consejeros regionales, pero también una fortaleza del intendente de entender que el tema de salud es un tema bastante complejo en la provincia de Chiloé. Hoy día partimos comprando los terrenos y ahora depende exclusivamente del Ejecutivo, del Intendente, del Ministro de Hacienda, colocar dentro del presupuesto de la Nación del próximo año los recursos necesarios para que se pueda licitar y empezar a ejecutar, ojalá, la construcción de este hospital el próximo año.